¿Qué es lo principal de la gente para que sepan lo que es ser un emprendedor? En los rubros, el concepto de emprendedor es como uno, ¿no? O sea, es un ser productor, ese es un concepto y creo yo que pueden ser aplicadas las cosas a distintas actividades, ¿no? De empresario a emprendedor hay un camino muy largo. ¿Cómo se construye eso en el día a día? Yo pienso que primero que tenés que hacer es tener ganas de ser emprendedor, tenés ganas de ser una persona que independientemente quiere emprender su proyecto personal. Y en la medida que tu proyecto personal va teniendo éxito, vas transformando de un emprendedor a un empresario y algunos terminan en mega empresarios dependiendo en donde la hayan invocado, en lo que fueron haciendo y demás, ¿no? Pero creo que ese es el camino. Comentame un poco cómo es el día a día también de llevar adelante eso, porque si uno llega a un emprendimiento pequeño tiene también con qué pelear, con qué enfrentarse. Mirá, nosotros en lo general lo que nos pasa es que tenemos picos, ¿no? Y sobre todo pico de éxito. Y yo por suerte lo estuve de chiquito y me lo tomé con calma, entonces fui aprendiendo a pasar esos momentos. Por ejemplo, una de las cosas así muy marcadas de mi carrera es que en el año 88 hacemos el Amnesty Tour en River, ¿no? Con Sting, Peter Gabriel, Jusundur, Bruce Splinting, Charlie García, del cual yo era manager y demás. Y la experiencia fue terrible, ¿no? Viste, o sea, un aluvión de gente, imagínate, grabación en vivo, derechos humanos de por medio, un momento súper sensible de la sociedad argentina. Realmente una cosa muy importante para el país. Y muy joven yo, al otro día digo, bueno, y ahora que yo después de hacer esto, ¿qué voy a hacer? Como decirte, toqué el cielo con las manos, ¿no? Y, nada, tenía un show de zumo el viernes en Cemento y me fui a Cemento. De la entrada de vuelta, ¿viste? Y empezar de vuelta las cosas, ¿no? Como siempre, siempre, bueno, llegaste a un lugar, bueno, empezá de vuelta si podés y si no, si estás en ese lugar, bueno, y te mantenés ahí arriba, te mantenés ahí arriba. Pero a veces no son todas las cosas constantemente arriba, 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 ¿no? Yo, por suerte, en la vida tuve muchos arriba y, bueno, los he ido llevando, ¿no? Pero también creo yo que hay que saber hacer eso, ¿no? Que cuando pasas de arriba, saber ubicarte a dónde estás y cuando estás arriba también es calmarte, ¿no? Tampoco transformarte en un monstruo, ¿no? Comentame, vos estás más a nivel personal y empresarial, ¿cómo manejar a los grandes? Creo que es una característica mía desde el comienzo, ¿no? Porque además cuando empecé con Charlie yo no tenía mucha experiencia y él ya tenía bastante experiencia, pero un poco fui aprendiendo con él y cuando fui tomando bases fuerte hacia lo que era su carrera, yo me le plantaba. Yo nunca era así Charlie. O sea, su entorno, mi característica fue siempre nunca ser el si Charlie, ni si Fito, ni si la Nata, ni nada. Siempre fui la contracara de la relación, ¿no? El tipo que pone blanco sobre negro, que le dice dónde está realmente parado, ¿no? Para que la otra persona, por lo menos, no creo que se vaya a ubicar, pero por lo menos que tome un poco más de conciencia de dónde está el piso, la tierra. Y tratar siempre de buscar la mejor opción para él. En ese lugar yo siempre busqué la mejor opción para la persona que estaba trabajando conmigo como manager o como productor o como socio, ¿no? Hablando un poco puntualmente de Fuerza Bruta, digamos, el evento, la presentación, ¿cómo es innovar en este mercado? Fuerza Bruta nosotros lo encontramos en el camino, produjimos de la guarda, nos encantó producir de la guarda y ellos tuvieron una separación y los creativos, algunos creativos, digamos, desde la guarda, estaban empezando a trabajar en Fuerza Bruta y nos vinieron a buscar como productores y nos asociamos. Y la verdad que nos pareció como muy nuevo lo que él nos explicaba a nosotros. Sin haberlo construido, decía, bueno, vamos a poner una piscina y va a haber una máquina de correr y un tipo. Yo decía, todo un delirio me parecía, pero me parecía que el tipo tenía como un buen relato y unas ganas bárbaras. Y bueno, y aparte era un tipo que tenía en ese momento Iki, creo que tendría 40, y venía de un gran proyecto que era de la guarda y tenía que empezar de vuelta, ¿no? Con Fuerza Bruta. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, te acompañamos y arrancamos de cero, empezamos y bueno, hoy ya llevamos 10 años trabajando juntos y esparcidos por todo el mundo. ¿Qué claves o tips darías a los pequeños emprendedores para pensarse en un futuro y en grande? En lo mío, ¿no? En lo artístico, ¿no? Que tratar de que los contenidos tengan alguna plataforma de marketing mundial, ¿sí? En el caso de Fuerza Bruta, las plataformas son YouTube, las plataformas son Facebook, las plataformas son básicamente redes sociales. En el caso de Violeta, la plataforma es Disney, ¿no? Que Disney es un canal que atraviesa todos los mercados, atraviesa todas las partes. Y en el caso, por ejemplo, de Natalia Oleiro, que también en algún momento trabajamos con ella, sus novelas se vendían en todo el mundo y era una plataforma para que la conocieran en todo el mundo. Entonces te explicabas por qué un ruso cantaba en castellano temas de Natalia Oleiro o por qué ahora un alemán en la gira de Violeta cantaba en castellano temas de Violeta. El otro camino, el de las radios, tiene un límite, ¿no? En lo personal, manejando a Fito, manejando a Charlie, el límite en las radios en castellano era España y era al norte de México. O sea, hasta ahí llegás, no hay ningún problema. Pero si después querés ir un poco más allá, necesitas cómo transportarte hacia el resto del mundo. Entonces después pensar cuál es la plataforma, digamos, de marketing que te va a dar a vos la promoción de tu marca o de tu artista o de tu contenido para que vos después lo puedas vender y lo puedas eso monetizar, ¿no? ¡Gracias!